Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Bueno, y seguimos en la temporada de Adviento, este tiempo en que nos acercamos a la celebración del nacimiento de Jesús. Y lo cierto es que no hay evento en toda la historia humana de mayor impacto y mayor importancia que el nacimiento de Jesús. Y el énfasis que quiero que hagamos hoy en cuanto a Jesús es la esperanza. Y cuando hablamos de la esperanza en un sentido bíblico, no estamos hablando de la esperanza como se suele usar esa palabra. Porque muchas veces la gente habla de esperanza en un sentido como de que es un ojalá, un ya quisiera yo que fuese así, pero quién sabe. Y lo cierto es que la esperanza cuando estamos hablando de las cosas de Dios es algo mucho más firme que eso. Es la esperanza, es como la esperanza que uno tiene a mitad de noche cuando la oscuridad está por todas partes y uno sufre el frío y la falta de visión y comprensión que la oscuridad trae con ello. Pero tú tienes esperanza porque sabes que el sol va a salir pronto. Y no hay duda y bueno, supongo que uno puede decir uno pudiera equivocarse. Quién sabe, a lo mejor el sol no sale, pero hay una certidumbre porque la cosa en la que ponemos la esperanza es tan segura como la salida del sol. Y cuando hablamos de las cosas de Dios y lo que Dios nos ha prometido y más específicamente de lo que Dios nos ha traído en Jesús. Ese es el tipo de esperanza del que estamos hablando. Una certidumbre de que el Dios que promete es un Dios que cumple con toda certidumbre. Y no hay que temer, ni tampoco es una esperanza en el sentido de, ah, ya quisiera yo, sino es una certeza que tenemos en Cristo. Y Jesús nos trae eso, una esperanza segura en cuanto al futuro. Y quería hablar de eso mirando el ejemplo de una persona que tuvo un encuentro con Jesús y que fue para él la culminación de toda una vida vivida en esperanza de lo que Dios le había prometido. Vamos a estar mirando en Lucas capítulo 2, los versículos del 22 al 35 y vamos a observar el encuentro de Simeón con Jesús. Empezamos en los versículos del 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Aquí estamos hablando de la situación de Jesús cuando era recién nacido y sus padres. Y sabemos la historia que él no nació en la ciudad en que vivían sus padres, ellos vivían en Nazaret, sino que ellos tuvieron que ir a empadronarse por un mandato del César, tuvieron que ir a la ciudad de origen de José y fueron a Belén, en el territorio de Judea, y allí fue que nació Jesús, pero regresaron a su hogar. Pero cuando se cumplen los días prescritos en la ley de Moisés, ellos hacen de nuevo el viaje y bajan a Jerusalén desde Galilea para presentar a Jesús con la ofrenda que hacía falta. Y esto es algo en la ley de Moisés, que cuando un varón tenía 40 días de vida, los padres debían ir al templo y debían ofrecer esta ofrenda. ¿Por qué? Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto y los redimió para sí, Él dijo que había comprado para sí al pueblo de Israel y específicamente los primogénitos, porque la última plaga que hizo Dios contra el pueblo de Egipto para que ellos dejasen salir a los esclavos y después fue a poner a muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, pero los primogénitos del pueblo de Israel Dios los guardó, los protegió y Él dijo todos los primogénitos me pertenecen a mí. Y se estableció en la historia de Israel esta idea de que lo primero y lo mejor, lo principal que uno tiene, las primicias de la vida, incluyendo hijos, le pertenecen a Dios. Y en esa situación es que estaban los padres de Jesús llevando al bebé Jesús a Jerusalén para presentar esta ofrenda de gratitud a Dios, reconociendo que lo primero y lo mejor que tenemos es de Dios. Y para hacer esto se presentaba una ofrenda. Y es curioso que aquí Lucas menciona que la ley hablaba de un par de tórtolas o dos pichones de paloma, pero en realidad la ley de Moisés lo que decía era que había que traer un cordero y solamente si uno era demasiado pobre para costearse un cordero, uno podía sustituir en lugar del cordero un par de tórtolas o de pichones de paloma. Así que eso nos dice algo acerca de los padres de Jesús. Primero que eran devotos, que de verdad amaban al Señor y querían cumplir la ley y mostrar honor a Dios en todo lo que hacían, pero también que eran padres de medios humildes que no eran ricos y que tuvieron que presentar esta ofrenda menor que la ley permitía para los que no tenían los recursos para costearse una ofrenda más cara. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y encontramos que ahí en Jerusalén, conforme ellos viajan a llegar a Jerusalén para presentar a Jesús y la ofrenda de gratitud a Dios, vemos que en Jerusalén hay este hombre llamado Simeón y se nos describe algo acerca de él, el tipo de persona que era, un hombre justo y piadoso, un hombre que amaba a Dios y que de verdad buscaba en su vida vivir la vida de la manera correcta, de la manera que debe ser, no de la manera que el pecado dicta, sino de la manera justa, no injusta. Y él había puesto su esperanza en cosas que Dios había prometido. Dios llevaba siglos prometiendo que iba a enviar a un Mesías, iba a enviar a alguien que iba a consolar a Israel después de tantos siglos que habían sufrido, después de la devastación cuando el pueblo de Babilonia entró y arrasó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo y llevó a las personas al exilio en Babilonia y aunque 70 años después pudieron regresar y reconstruir la ciudad, nunca llegaron a independizarse. Todo eso sucedió en el 587 a.C. Llegamos al tiempo de Cristo, 587 años más tarde y aún más que eso y todavía en todo este tiempo el pueblo de Israel no ha vuelto a disfrutar de la independencia, no hay un hijo de David sobre el trono, han pasado a estar bajo primero el pueblo de Babilonia, luego estaban bajo el pueblo persa, luego bajo los griegos, luego bajo los sucesores de Alejandro Magno y ahora se encontraban en tiempos de Jesús bajo el poder de Roma y la familia de Herodes que Roma había puesto a cargo del territorio de Israel. Y había una gran expectativa porque Dios había dicho que iba a traer gloria a Israel y iba a terminar sus siglos de humillación a nivel mundial. Y este hombre amaba a Dios y estaba esperando, había puesto su esperanza en esa prometida consolación para el pueblo de Israel, esa reivindicación de que Dios no se ha olvidado de su pueblo y que tiene planes gloriosos para Israel que van a afectar a todo el mundo y Dios quiere colmar de gloria a su pueblo de Israel por medio de todo esto. Tenía su esperanza puesta en lo que Dios ha prometido y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios, por su Espíritu, estaba en comunión con este hombre. Había esta conexión espiritual de alma a alma entre la persona que se acerca a Dios en fe y el Dios que responde al que viene a él en fe. Y su Espíritu Santo había entrado en una relación con este hombre Simeón. Seguimos leyendo en el versículo 26. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Este hombre que amaba a Dios, que había puesto su esperanza en lo que Dios había prometido y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo le había revelado algo especial a él. Algo que Dios no le había revelado a otras personas, pero a él, dado esta comunión que él tenía con Dios y seguro que en muchos momentos de dulce oración y comunión con Dios, Simeón se había comunicado continuamente con Dios y había mostrado su amor en conversaciones con Dios. En algún momento, en esa relación entre Simeón y Dios, Dios le dijo, ¿sabes qué, Simeón? Yo sé que tú sabes que han pasado siglos y hay siglos de personas que me han amado, que han mirado y aguardado con esperanza la llegada de lo que he prometido, la llegada del Mesías y no lo han podido ver, han tenido que morir en esperanza aguardando lo que yo voy a hacer. Pero ¿sabes qué, Simeón? A ti te va a tocar verlo. Tú no vas a morir antes de ver al Cristo del Señor, al Mesías, al ungido de Dios que va a cumplir las gloriosas promesas y va a culminar el plan divino para toda la humanidad. Tú no vas a morir antes de presenciarlo tú mismo. Y en el versículo 27, seguimos leyendo la historia. Movido por el Espíritu, entró en el templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿cómo sería? Me pregunto si Simeón, si Dios le había dejado saber a Simeón esa mañana que ese era el día que iba a ver al Cristo. No lo sé. Imagino si Dios se lo dijo, ¿cómo sería para este hombre anciano ya prepararse para ir al templo si le temblaban las manos al vestirse y al prepararse para este asombroso encuentro? Sea como sea, si Dios se lo advirtió esa mañana o si fue en el momento mismo que Dios se lo dejó saber. Pero ahí él estaba en el templo de Dios. Cuando los padres traen al niño Jesús y están cumpliendo la norma de la ley de Moisés y una familia como tantas otras, tantísimas personas hacían esto, traían sus niños y hacían, era una cosa que uno veía continuamente, pero hay algo completamente diferente en este caso porque este niño no es un niño cualquiera. Este es el Cristo de Dios y Simeón le toma en sus brazos y bendice a Dios, le da gracias a Dios. Él pronuncia bendiciones sobre el Dios que ha cumplido lo que prometió. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 29. Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Cuando él tiene ese bebé en sus manos y el Espíritu Santo le deja saber, ¿sabes quién es este? Este es el Cristo, es el Mesías, es la culminación de las promesas de todas las sagradas escrituras, es el que va a corregir todo lo que está mal en el mundo, todo lo que el pecado, aquebrantado y roto, lo va a restaurar. Cuando lo tiene en sus manos, ¿qué es lo que dice Simeón? Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Sabes qué? Este hombre lleva toda la vida aguardando este momento. Y por fin ha llegado ese momento y aunque Jesús todavía no ha hecho nada de lo prometido, pero ya está aquí. Y Simeón conoce a Dios y el Dios que le dijo, no vas a morir antes de presenciarlo tú mismo, él sabe que ya está hecho. Que el Dios que cumplió su promesa de dejarle ver al Cristo es el Dios que va a hacer con el Cristo todo lo que ha prometido hacer. Y él no tiene que estar ahí para presenciar todos esos momentos, para saber que es una certidumbre absoluta porque él ha entendido lo que es la esperanza que tenemos en Dios. La esperanza que tenemos en Dios es certidumbre. Y todo lo que Dios ha prometido, él lo ve ya cumplido. Jesús está aquí. El pecado va a ser derrotado, la muerte va a ser derrotada y va a haber paz sobre toda la creación y todo lo que está roto y estropeado y torcido va a ser sanado. Por fin vamos a ser librados de la maldición del pecado. Y él tiene a este niño en sus manos y le dice a Dios ahora ya estoy listo para morir. Despídeme en paz. Estoy listo porque lo que yo anhelaba con toda mi vida, el propósito de mi vida, aquello para lo cual yo quería vivir era llegar a encontrarme con este Cristo. Y ahora que me he encontrado con Él no necesito nada más. me pregunto al acercarnos al día de Navidad, al ir acercándonos al nacimiento de Jesús y celebrando su nacimiento, si en nuestro corazón hay esa comprensión de la magnitud, de la importancia de la venida de Jesús. Si entendemos que si tengo a Jesús ya tengo todo lo que mi alma anhelaba y ya no necesito nada más. El propósito de mi vida se ve cumplido si llego a los pies de Jesús. Ya no me queda nada más que lograr. Me pregunto tantas veces en esta temporada del año tenemos tantas ambiciones del regalo que quiero o lo que quiero hacer por esta persona o con aquella y quiero conseguir esto y quiero que me den esto y quiero hacer esto y aquello y lo otro y tantas cosas y pensando en el año nuevo y las ambiciones que tenemos para lograr una cosa o la otra o esto o aquello y si entendemos que realmente lo que nuestra alma necesita lo que anhela es llegar a los pies del Señor Jesús y nada más lo que necesito es a Jesús y todo lo demás es perder el tiempo despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque mis ojos versículos 30 al 32 porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel y sabes que esto me convence que Simeón de verdad hablaba con Dios porque él había entendido cosas acerca del Mesías que parece que los otros expertos religiosos durante la vida de Jesús habían ignorado ellos pensaban que el Mesías iba a venir y traer gloria a Israel y lo iba a hacer de una forma militar iba a movilizar los ejércitos de Israel les iba a dar victoria sobre todos los enemigos políticos y ellos iban a gobernar sobre el mundo y así es como Israel iba a tener gloria y era una gloria para Israel y que el resto del mundo los mirase y se acobardasen ante la gloria del pueblo de Israel pero Simeón entiende que eso no es lo que ha venido a hacer el Mesías él no ha venido a poner a Israel como el pueblo tirano mandando sobre todo el mundo sino que ha venido para usar a Israel como el instrumento por medio del cual el Mesías entraría y traería redención a todo el mundo y es para para bendecir a todas las familias de la tierra no solamente al pueblo de Israel sino toda la humanidad y él entiende que sus ojos han visto al tener en sus manos al bebé Jesús él dice mis ojos han visto tu salvación sabes que la salvación no es una filosofía no es una serie de instrucciones o normativas éticas no es una serie de guías o directrices para la vida consejos la salvación es una persona no somos salvos porque seguimos las reglas que Jesús nos ha dado no somos salvos porque cumplimos los diez mandamientos no somos salvos porque hemos entendido esta o aquella filosofía somos salvos porque hemos llegado a los pies del salvador y Simeón entiende eso tengo en mis manos la salvación de la humanidad y de la creación misma porque la salvación reside en una persona no en una ideología ideología y esta salvación es para todos los pueblos y es una luz para revelación a todas las naciones de la tierra y en eso está la gloria de Israel que esta luz para todas las naciones vino por medio del pueblo de Israel la gloria de Israel no es que Dios les pone al mando del mundo de una forma política y hay quien incluso entiende la iglesia malamente de esta forma que la gloria de la iglesia es estar al mando del mundo históricamente el cristianismo se ha malentendido muchas veces de esta forma y ha sido una perversión del mensaje del evangelio la gloria de Israel está en que ellos han sido un instrumento por medio de cual la bendición de Dios la salvación de Dios le ha llegado al mundo versículos del 33 al 35 su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él y Simeón los bendijo y dijo a María su madre he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones y una espada traspasará tu misma alma otra cosa más y está claro que el Espíritu Santo le había revelado mucho a Simeón él había llegado a entender mirando las profecías del Antiguo Testamento no se pasaba por alto profecías importantes como las profecías del siervo sufriente sufriente en Isaías hablando del Mesías como alguien que iba a sufrir mucho y iba a dar su vida y iba a cargar con los pecados del mundo todo este tipo de cosas él lo entendía perfectamente y él advierte a María que el camino del Salvador el camino del Mesías va a ser un camino difícil puede parecer imposible teniendo este bebé tan precioso en sus manos puede parecer imposible que llegará un día en que todos los líderes religiosos en la vida de Israel van a formar un bando y un frente unido aún los los que tenían ideologías más dispares y más contrapuestas unos a otros todos van a colaborar juntos para conseguir manipular y maniobrar para obligar a Pilato a crucificar a Jesús tal va a ser la resistencia al Mesías va a ser un camino difícil y sabes que este Mesías va a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel hay muchos que ahora mismo en Israel están encima de todo están al mando de todo son los líderes religiosos más respetados y más honrados en toda la vida de Israel y sabes que cuando Jesús comenzó su ministerio más adelante y empezó a predicar del reino de Dios los líderes religiosos no querían entrar en ese reino porque estaban demasiado enamorados del reino que ellos habían construido la política que ellos habían hecho la posición de honor y autoridad que ellos se habían preparado para sí mismos en esta vida y por no estar dispuestos a renunciar a eso y entrar al reino de Dios que Jesús estaba trayendo se excluyeron a sí mismos y ellos cayeron y sin embargo Jesús fue a personas rechazadas como un publicano o personas humildes que nadie miraba como líderes importantes pescadores o incluso a personas a los márgenes a personas como un celote y se rodeó de personas así y a estos él los levantó y los hizo pilares en el reino de Dios en lo que él estaba haciendo esos doce discípulos dice que va a ser una señal que será contradicha muchas personas se opondrán a Jesús y hasta el día de hoy hay muchos que se oponen a Jesús que quieren rechazar su señorío están dispuestos a hablar de él como un buen maestro como buena persona pero no como señor y Dios no como salvador del mundo y por tanto rechazan y contradicen lo que él vino a traer para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones cuando vemos como la gente enfrenta a Jesús vemos lo que realmente hay en el corazón esto es una persona que está orientada hacia su creador como una criatura que honra al que le dio vida y que anhela estar en comunión con su creador y ser restaurado de su pecado y de sus faltas y sus fallos por el que vino a redimirles Dios mismo que se hizo carne o la persona rechaza a Dios y dice quien eres tu Dios para mandar sobre mi yo quiero vivir mi vida a mi manera y hacer las cosas como a mi me da la gana y yo quiero ser mi propio rey si esa es la reacción que tenemos entonces cuando nos vemos confrontados con Jesús se desvela lo que hay en nuestro corazón porque decimos no señor Jesús no es señor yo soy señor y a María le dice y una espada traspasará tu misma alma María misma llegará a presenciar a su hijo perfecto que nunca hizo ningún mal ella llegará a ver ese día en que él está ahí clavado en una cruz no solamente humillado desnudo colgando ahí expuesto ante el mundo sino rodeado por sus enemigos que se burlan de él que le escupen ella llegará a entender cuán costoso le va a ser al Cristo redimir a la humanidad y lo cierto presenciando esa cruz vemos lo que hay en el corazón o nuestro corazón se conmueve y sentimos vergüenza por el pecado nuestro que le llevó a esa cruz y por el rechazo nuestro o nos unimos a las voces de los que se burlan y vituperan este gozo que Cristo vino a traer tuvo un gran costo para él y tenemos que recordar esto a veces en navidad ponemos tan romántica la situación del Belén y tenemos ahí los animalitos y parece como que es muy simpático todo la ovejita y al lado ay que bonita y ahí está en el pesebre calentito y todo tan íntimo y bonito y lo pintamos como una historia muy bonita pero ese niño vino a ser azotado a ser apaleado a ser insultado por nuestro pecado ese bebé vino a morir por mí para salvarme y cuando hablamos del Señor Jesús es imposible acercarnos a él sin entender la necesidad de que él sea nuestra esperanza nuestra cierta comprensión del bien que nos aguarda en él porque si él realmente vino a salvar y si yo pongo mi fe en él entonces mi esperanza en él de que soy salvo del pecado eternamente y redimido y tengo la vida eterna garantizada por el que vino a morir por mí todo eso es una certidumbre que me llega solamente cuando Cristo es mi esperanza cuando mi esperanza no está puesta en mis propios recursos en mi propia mi propio ingenio mi propia capacidad de tramar y lograr esto o aquello sino mi esperanza está puesta firmemente en el salvador del mundo la gloria del pueblo de Israel cuando pongo mi esperanza en él entonces disfruto de la redención que el salvador vino a traernos y el gozo que él compró para mí a costo de su misma sangre mi oración para ti hoy es que tú conozcas a Jesús no simplemente como un personaje histórico como un bebé que nació en humildes circunstancias sino que le conozcas como Dios hecho hombre venido aquí a redimirte y a redimir la creación misma y que pongas tu fe y tu esperanza plenamente en él y que él sea lo que tu alma anhela eso es lo que le pido a Dios por ti en esta temporada de Adviento que Dios te bendiga gloria en las alturas paz en la tierra los hombres oh gloria en las alturas visto Jesús nació nació el salvador Jesús br Agenda Últimos Gracias.